¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Muchas felicidades, tía! He oído que nuestra bibliotecaria, la señora Peters, te ha pedido que la ayudes en la biblioteca después de clase. En vez de solo el fin de semana. Y también escuché que te pagarán por ello. Gracias, Tofu. Pero he rechazado educadamente su generosa oferta. ¿Por qué, tía? Piensa en todo el dinero que obtendrás. No tendrás que depender solamente de la mesada que te dan mamá y papá. Puedes comprar tantas cosas con tanto dinero, tía. Sí, es verdad, Tofu. Pero si pasó tanto tiempo en la biblioteca al día, no tendré tiempo para estudiar ni para estar contigo. Nadie toma una decisión como esa, tía. Bueno, tal vez soy como el ratón de campo. ¿Qué hizo el ratón de campo? Déjame contártelo. El ratón de ciudad y el ratón de campo. Una vez, un ratón de ciudad fue a comer a casa de su primo, el ratón de campo. ¡Bienvenido, primo! ¡Me alegro mucho de verte! Disfrutaron de una simple comida de bellotas frescas, tallos de trigo y refrescante agua fría. Después de eso, los ratones se sentaron durante horas y contaron historias de sus vidas. Cuando se hizo de noche, durmieron bajo el cielo estrellado y los despertó el suave calor del sol de la mañana. Siguieron hablando durante el desayuno, hasta que llegó la hora de que el ratón de ciudad se marchara. Primo, gracias por este rato tan agradable. ¿Por qué no vienes conmigo a pasar un rato en la ciudad? ¿Qué dices? El ratón de campo quedó tan impresionado con las historias que había oído sobre la vida en la ciudad, que aceptó de inmediato. Y partió con su primo. Cuando llegaron a la casa del ratón de ciudad, ya era por la tarde. Fue un viaje largo y ambos tenían hambre. El ratón de campo sintió el delicioso aroma de la comida que había quedado en el comedor, donde los humanos acababan de terminar su almuerzo. El hambriento ratón de campo corrió hacia él, inmediatamente cuando el ratón de ciudad lo llamó. ¡Primo, cuidado con el gato! ¡Miau! El ratón de campo volvió corriendo al agujero en la pared donde estaba la casa del ratón de ciudad. Una vez que el gato se fue, el ratón de campo intentó dirigirse de nuevo hacia la comida. ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Ahí están el perro y los humanos! El ratón de campo se precipitó y corrió de nuevo al agujero de la pared al ver un desfile de mujeres, seguidas por el perro de la casa, que entraban y recogían la mesa. El ratón de campo tomó su mochila y su sombrero. ¡Primo, me alegro mucho de tu acogedora y lujosa vida en la ciudad! ¡Pero yo soy feliz en mi vida campestre! ¡Donde puede que haya comida sencilla, pero al menos puedo disfrutarla a mi antojo y con seguridad! Y así, el ratón de campo volvió a su casa, sin sentir ya envidia alguna de su primo. ¿Así que ya ves, Tofu? Puede que la señora Peters me ofrezca dinero, pero yo soy feliz con mi vida tal y como es. ¡Oh, tía! ¡Eres la mejor! ¡Siempre sabes lo que hay que hacer! ¡Para tus rimas y cuentos favoritos y más! ¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!